En realidad, no tiene importancia, dijo. Venimos aquí para aprender, para equivocarnos, para tropezar cien veces y levantarse otras mil más. En realidad, eso es lo que somos, eternos aprendices. Se trata de ser conscientes. Tienes razón, se trata de ser conscientes, respondí. No tengo razón, nadie tiene razón, más bien todo tiene su razón de ser. Cuando digo que se trata de ser conscientes, me refiero a tomar conciencia de que todos los seres vamos a morir, de que tú y yo vamos a morir, que todo cuanto amamos va a morir. Que estamos aquí un tiempo y luego volvemos allá, y nuestra materia vuelve a ser parte de la tierra que nos nutrió y cobijó en vida. Que nuestro sol morirá algún día, y nuestra amada tierra también se fundirá en el vacío cósmico. Es el ciclo de la vida, la muerte, la vida. Y una cosa es oírlo y decir, tienes razón, y otra muy diferente es integrarlo a cada una de tus células, a cada día de tu vida. Entonces comenzamos a valorar realmente la vida. Entonces la amamos y saboreamos con toda intensidad. Entonces despertar por las mañanas es dar gracias a la vida, porque nos dio un día más para sentir el amanecer. Y también al irnos a dormir, damos gracias a la vida por habernos permitido estar aquí un día más. Damos las gracias a cada acto de amor, a cada flor que brota ante nuestros ojos, al aire del universo que trae el aire a nuestros pulmones, a cada respiración. Agradecemos cada gesto noble, cada obstáculo también, cada tormenta y cada arco iris, cada latido del corazón que sin nuestro permiso bombea el que riega nuestro cuerpo. Agradecemos leer un poema hermoso, una puesta de sol. Agradecemos el viento acariciándonos la piel, cada alimento que vivió en la tierra y muere para darnos vida. Escuchar la risa de nuestros seres amados y estar presentes para poder darles la mano y secar su llanto, aún de la distancia. Agradecemos a la muerte permitirnos estar vivas. Agradecemos a la vida que nos acoja en su regazo un nuevo día. Y permitirnos estar aquí, en este fascinante y misterioso mundo. ¿Acaso existe un mayor regalo que estar vivos? Cuando te haces consciente de que la muerte forma parte de la vida, de que ella es maestra, de que ella es la vuelta a casa, algo muy profundo cambia en ti. La vida es la que camina y la muerte es la que guía. La muerte ya llegará, no tiene importancia. Es cuestión de tiempo. Ahora honremos a la vida. Viviéndola. Abrazos abiertos. En plena conciencia. En plena presencia. Desde este poema, de mi segundo libro, Susurros de la Tierra, os saluda la que aquí os habla, Adaluz Márquez. Y os damos las gracias en nombre de la vida entera, en nombre de la esperanza, en nombre de la poesía, en nombre de lo que somos, por estar aquí y ahora, tejiendo, todas juntas y todos juntos, redes de luz y amor. Gracias, desde todo el equipo Escuela Hijas de la Tierra, que estamos emocionadísimas, no lo siguiente. Por todo lo que está floreciendo, por toda la medicina que se está sintiendo, más allá incluso de este congreso mismo. Lo sentimos a cada latido, sentimos esa presencia que aquí se hace más presente aún, pero está siempre presente, familia, humanidad. Bienvenidas también a las maravillosas ponentes, abuelas medicina, guardianas de la Tierra, que generosa y altruistamente están aquí ofreciendo todo su amor y medicina, toda su entrega. Toda la luz que nace y brota, siempre brota desde el subsuelo de la Tierra. Siempre nacen los brotes ahí, en lo oscuro, frío y húmedo de la Tierra. Ahí estamos, en ese momento, en ese nuevo brote, en esa cáscara que se rompe y duele, en ese brote nuevo que emerge desde las profundidades de nuestras almas. Gracias a todas y cada una por tejer redes de luz, todas y cada una, guardianas y guardianes de la Tierra, que aquí estamos presentes. Gracias a todas y cada una, las guardianas y guardianes de la Tierra, que no están presentes en estos momentos, pero que están presentes igualmente. Gracias a todas las que estuvieron, gracias a todas las que vendrán. Que esta siembra de luz, que este cejido de luz, sea una siembra de amor al infinito. Y desde esta llamita, desde esta flamita planetaria que integra todos los lugares, voy a abrir esta rueda de la palabra de hoy con unas ponentes maravillosas. Hermanas, hermanas de la vida, hermanas del alma, guardianas que una se encuentra y honra, y se da cuenta una de que nada, ninguno de los encuentros de nuestra vida es casualidad. Todo tiene un propósito. Todas hemos sentido este llamado del alma. Y quiero comenzar dando paso a, desde España, que estamos aquí en el pueblito de montaña donde yo vivo, vamos a dar un salto cuántico, hasta Perú. Nos vamos a un lugar maravilloso, donde tuve la maravillosa ocasión de estar hace un tiempecito. Vanessa Díez Canseco, ahí te tenemos, hermana, hermaga, maravillosa. Vanessa es psicóloga, es psicoterapeuta, es humanista existencial. También hace terapia de artes expresivas, y es una hermosa y luminosa mujer medicina. Hermana maravillosa y luminoso ser humano lleno de... El corazón me salta, así, del cuerpo. Y todo lo que ha dicho Ada en su poesía, es lo perfecto para poder empezar lo que quiero compartirles hoy. Más que palabra, quiero compartir una experiencia. Trabajo desde las artes expresivas, entonces... Con el cuerpo podemos también hablar muchísimo, el cuerpo nos cuenta historias. Y más ahora, más que nunca, que estamos en espacios reducidos. Nuestro cuerpo es donde más valor le damos, porque ahora el cuerpo está siendo nuestra primera naturaleza. Siempre lo fue, pero ahora la naturaleza que podamos cuidar, las que no tenemos la bendición de tener tierra cerca, está aquí. Esta es nuestra tierra. Entonces, lo que quería compartirles hoy es una pequeña experiencia desde las artes expresivas con el movimiento. Y entendiéndose el movimiento muy ampliamente. No solamente las que puedan pararse y mover todo su cuerpo, pero si alguien tiene alguna restricción de movimiento, ya sea por el espacio físico, o por las mismas limitaciones, con las manos, sentadas. Si pueden pararse, maravilloso. Y lo que salga hoy, en estos pequeños minutos que tenemos, va a ser medicina. Y van a poder recibir un mensaje profundo de su cuerpo. Así que eso es, si están todas de acuerdo, ahí vamos para ello. No creo que tenga que dar mayores de explicación, porque lo único es que se dejen llevar, que se dejen llevar por el movimiento, por la música que voy a poner. Y hacia el final ya vamos a aterrizar la experiencia con algunas preguntas que les voy a dar, para que cada una encuentre su mensaje. Bien, están listas. Muchas gracias. Aquí vamos entonces, las que puedan se ponen de pie. Y vamos a... Antes de poner la música, aquí tengo mi tamborcito, las que están de pie, pies en la tierra, y si está sentada, también pies en la tierra. Para conectarnos. Vamos a conectar nuestras raíces. Entonces, pies en la tierra, cuerpo suelto, y derecho. Y con cada inhalación, y con cada exhalación, voy estando aquí y ahora. Voy habitando mi cuerpo. Voy habitando la vida. Inhalo, y exhalo. Inhalo, y exhalo. Y en la siguiente inhalación y exhalación voy a sentir cómo me empiezan a brotar raíces desde la planta de mis pies. Y puedo ver esas raíces expandiéndose. Con cada latido del corazón. Con cada latido de la tierra. En todo momento, inhalo y exhalo. Y con cada exhalación, esas raíces van creciendo y van buscando tierra. Atraviesan lo que tengan que atravesar para irse encontrando en el corazón de la misma madre tierra. Y desde ahí, puedo ver cómo nuestras raíces, desde todas estas mujeres y hombres conectados en este momento, están todas interconectadas. Somos un bosque. Toda una comunidad de árboles en comunicación entre nosotros, entre nosotras, y todos conectadas a la madre tierra. Me nutro, me lleno de vida, de todo su amor. Y desde saberme enraizada, voy soltando mi cuerpo y voy dejando que el movimiento me guíe. mis raíces ya están dentro, las llevo conmigo. Entonces puedo mover mis pies, puedo mover mi cuerpo, sabiendo que este movimiento viene desde el fondo de la tierra mía. Todo lo que suceda a continuación será un mensaje desde ahí, desde lo profundo. Me entrego, suelto. Si necesito, puedo cerrar los ojos. Y si me encuentro sentada, también, suelto mi cuerpo, me muevo desde donde puedo. Voy explorando, me voy arriesgando, y voy tomando diferentes posiciones, diferentes niveles. Arriba, abajo, medio. Cada quien a su ritmo. Su tiempo. Y ahora le voy a dar pase a la música que también me va a llevar. Suelto el control. Suelto el control. La victoria. La victoria. La victoria. ¿Suelto el control? Gracias. 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 Y le voy dando a mi cuerpo lo que necesito. Gracias. 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 Inhalando y exhalando, encontrando nuevamente mi ritmo, pero sintiendo mi cuerpo, mi temperatura, mi corazón, sintiendo lo que se ha movilizado, las emociones que se mueven con la materia, con el cuerpo, porque todo queda registrado aquí. Y cierro mis ojos un ratito ahí donde me encuentre, balanceándome, encontrando nuevamente el aliento, honrando esta tierra que tengo. Y me quedo con lo que más me ha gustado de esta experiencia, con algún movimiento que me haya sorprendido, con el que haya sentido mucho placer, mucho gozo, algún movimiento que me haya recordado algo importante que había olvidado. Y lo repito ahí como mentalmente y si quiero también un poquito nuevamente con el cuerpo. pero lo repito en mi mente, en mi imagen, una imagen que queda grabada. Porque hay medicina ahí, en ese encuentro con el movimiento. Y una vez que ya lo tenga grabadísimo en mis células, recién puedo sentarme. Si no, me tomo un tiempo ahí para saborearlo, saborear ese disfrute, esa sorpresa. O eso que me llamó la atención. Entonces, eso que me llama la atención, que sale de lo cotidiano, eso que me sorprende, ahí detrás hay algo, hay un mensaje. Entonces, si tengo donde anotarlo a mi costado y si no lo recuerdo, ¿qué es lo que me sorprendió de esta experiencia? ¿Cuál fue ese movimiento? Si tengo papel, inclusive lo puedo dibujar, el movimiento. Y lo dejo ahí trazado. Y también la sensación que me generó. Puede ser placer, pero también puede que no. Puede que sea algo incómodo. Está bien. Los mensajes llegan por todos lados. Y también pongo si es que hubo alguna dificultad. Porque en la dificultad suele estar el aprendizaje también. ¿Qué me fue difícil? Y si no hubo nada difícil, también está bien. Qué fascinante, qué fascinante. Perdona que te interrumpa Vanessa, pero siento que todos sentimos y todas esta fascinación acerca de este tomar consciencia de cada uno de nuestros movimientos, que aparentemente pueden surgir de forma espontánea, pero que como tú bien conectas en esta meditación movilizada, cada movimiento contiene una información dentro y una impronta y un recuerdo, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito más acerca de esto, Vanessa. Exactamente. De eso se trata. De poder como cosechar esas sensaciones, esas sorpresas, esos recuerdos, esas memorias, ¿no? Y dejarlas ahí en un papel ayuda un montón, ¿no? Inclusive, ponerle un título. Si tuviéramos más tiempo podríamos pasar todo esto al arte. Si ustedes quieren, después pueden hacer arte con este movimiento que les ha surgido. Y ponerle un título ayuda también a cristalizar la experiencia y que, si algo no entendemos con nuestra mente racional, lo vamos a entender luego, con el cuerpo, con la intuición. Y, finalmente, la pregunta es, si este movimiento que he elegido, que me ha gustado, o la danza en sí, tuviera un mensaje que traerme hoy a mi presente, a mi vida, ¿qué mensaje me está dando? Y ahí escriban lo que sientan, lo que les venga en el momento, sin juzgarlo. Si hay alguna hermana que quiera compartirlo, hermano, en el chat, ponemos su voz con todo amor y gratitud. Te están diciendo, Vanessa, que es hermosísimo esta experiencia. Te están dando las gracias desde el chat todas las hermanas y hermanos. Ahí la abuela Ana Luisa, nuestra abuela, que estuvo el domingo, te dice, pues sí, el movimiento. Me sentí mujer árbol en un bosque de mujeres árboles. Muchas gracias, Vanessa. Muchos cariños llenos de gratitud. Hermosa experiencia. Te dice Grace, me encantó. Silvia, gracias, Vanessa. Maravilloso vuelo. Mecernos como las canciones de cuna, te dice Patricia. Como acunarnos. Qué buena metáfora. Así es, realmente la danza es un acunarse con el universo. Así es, y dialogar con nuestro cuerpo, con todo lo que hay adentro. El cuerpo habla mucho, a veces mejor que inclusive nuestras palabras, a veces se nos traba la lengua, pero el cuerpo, el cuerpo tiene todas las respuestas también, ¿no? Entonces, ahí ya tienen un mensaje, y si no les ha llegado un mensaje todavía con claridad, llegará, estoy segura que llegará, en los sueños, en el arte, si pueden escribir, pueden pintar, pueden dibujar, y seguir, seguir con este diálogo increíble de nuestra alma. Qué hermoso, te dicen. Es mover el cuerpo y conocerlo a través de la danza, te dice Natalia. Eva te dice mi mensaje, la libertad, el equilibrio, crecer como de niña, recordando esos procesos, unión. Siento más mensajes, los reposaré. Están sintiendo también ahora más mensajes, incluso después del baile, Vanessa. Eso, ahí va a quedar resonando, ¿no? Y nuestra vibración también cambia, y eso también nos protege en todo sentido físico y aurico, energético. Vanessa, un placer inmenso caminar junto a almas luminosas como la tuya. Un placer inmenso. Estamos todas y todos muy agradecidos y llenos, llenos de mensajes de nuestra alma. Gracias a esta conexión, gracias a este baile tan hermoso. Personalmente, yo me estaba emocionando hasta las lágrimas cuando os sentía bailar a todas y a todos en esta misma danza, porque sentíamos bailando alrededor de un fueguito sagrado, todas juntas y todos juntos, más allá de todas las fronteras. Nos has hecho unirnos y sentirnos alrededor de esta calidez y te agradecemos desde el alma, Vanessa. Gracias, hermana. Gracias, hermana, querida. Mucho amor, el amor infinito hacia ti y hacia todas las hijas de la Tierra. Gracias. Gracias a cada una y a cada uno. Gracias, hermana. Gracias. 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 Qué hermosura. Qué hermosura. Cuánta. Cuánta belleza. Cuánta belleza. Cuánta belleza. Gracias, te están diciendo ahí, Vanessa. Cuánta belleza. Cuánta luz se teje en estos espacios. Sin fronteras, sin distancias. Desde este mismo sentir en el cual estamos todos y todas latiendo. En un solo compás, en una sola melodía. La melodía de la poesía sin palabras. La melodía del latido y del corazón. Gracias, hermana. Gracias. Gracias. Y desde aquí sigo haciendo el puente desde esta velita que nos acompaña, que es la misma velita sin fronteras, que más allá de su llama se puede prender una y otra vez y sigue manteniendo su luz. La luz que queda, la luz que se impregna en la memoria del tiempo y en la memoria del espacio. Y qué hay detrás del miedo. Detrás del miedo está el amor. Detrás del miedo está la libertad. Detrás del miedo está la vida. El sol no teme brillar, ni se cuestiona si vale o no vale, si cree ni deja de creer. El sol brilla en todo su esplendor y con toda su fuerza, sin miedo a la eterna noche cósmica. Por eso su sola presencia significa la luz del día. Adelante y sin miedo, deja brillar al sol que hay en ti. Permítete ser. Permítete amanecer. Ahora, haciendo fuente desde Perú, volvemos de nuevo a España con otra hermana maravillosa, otra guardiana de la tierra que también viene a compartirnos su medicina, su luz, su sentir, su amor, su experiencia de vida y su sabiduría. Aquí te tenemos, Gabriela. Voy a por ti. Vamos a por ti ahora mismo. Ahí te tengo. Yo creo que ya te doy cámara. Ahí estás. A ver si puedo. Ahí estás, ahí estás, hermana hermosa. Ahí te tenemos, Gabriela. Gabriela, maravillosa alma. Ella es exploradora del alma, Gabriela Robles, y ser puente por la tradición maya de Guatemala. Hermana de Avalon, psicóloga sanitaria y consteladora familiar. Durante los últimos nueve años ha estado guiando un viaje interior anual para mujeres llamado Volver a Casa. Su gran proyecto Creadoras de Cultura pretende crear un impacto social positivo y unir a mujeres de todos los puntos cardinales en un trabajo interno complementario y compartido. Porque el cambio sucede de dentro hacia afuera. Bienvenida, Gabriela, hermana del alma, guardiana de la tierra, todo tuyo, el bastón de la palabra, hermana. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la luz. Estoy muy emocionada. Muchísimas gracias a todas las mujeres, los hombres, los seres que están aquí. Porque creo que estaréis de acuerdo muchas conmigo en que estamos muy, muy bien acompañadas. Y bueno, la verdad es que me encanta esto de tejer los hilos de luz porque algunos de los hilos que traía ya están tejidos. Tejidos con vuestras luces maravillosas y las puntadas únicas que dais cada una y eso lo hace mucho más fácil. Porque yo pensaba que no me daba tiempo a todo lo que quería hacer, así que ahora ya hay tiempo. Todo está totalmente sincronizado y organizado, orquestado desde algo mucho más grande que nosotras. Compartiros que hace unas semanas, cuando empezó todo esto a llegar a mí, cuando empezó la noticia de Italia, que estaban confinados, luego España, dentro de mí sentí como wow, ¿no? Como dos países tan conquistadores, ¿no? Y ahora de pronto estamos aquí recluidos. Al poquito tiempo Adaluz me llamó invitándome a toda esta maravilla. Y cuando me dijo que venían las abuelas de Latinoamérica, o sea, lo primero que sentí es el corazón de Latinoamérica se está sanando. Porque yo tenía en mi cabeza estos países colonizadores que habíamos ido allí, ¿no? Y bueno, quizá para las personas que no han viajado no conocen tan cruda historia, pero cuando hemos ido para allá y hemos visto las consecuencias de todo lo que pasó, pues... La verdad me parece el que ellas puedan estar aquí, ahora ya estamos todas en lo mismo, pero ese corazón de ayudar a quien nos dañó, ¿no? Ese poder dejar atrás, el poder soltar, el poder entender que todo forma parte de los ciclos de la experiencia del alma y que dejando atrás lo que pasó, reconciliando nuestra historia, sanando nuestras raíces, volvemos a ser una sola alma. Quiero compartir también, desde que ha empezado todo esto, por si a alguien le sucede lo mismo. Yo siento algo aquí en el centro de mi pecho como una alegría muy grande, como si de verdad algo grande está pasando. Y todo esto sucede a la vez de que hay seres muy, muy queridos para mí que son muy vulnerables también. Con lo cual no estoy en un mundo aparte. Lo que me gustaría traer hoy, lo que mi voz quiere traer es la medicina del discernimiento. Pero no es posible. No es posible porque el discernimiento es de cada alma y cada una tiene el suyo. La era de acuario, regida por el elemento aire, llena de información, de puntos de vista diferentes. Para aquellas personas que aún no tienen esa conexión con el alma, les produce mucha confusión. Y recuerdo las palabras de Adaluz de ayer cuando hablaba, cuando estés confundido, ve a la Madre Tierra. Detrás de toda esa información está la serviduría de tu alma. Algo precioso es lo que acabamos de hacer. Gracias Vanessa. Porque a través del cuerpo se llega al alma. Y hemos tenido el privilegio de poder vivir algo tan sencillo y tan enriquecedor. También la naturaleza. Entrar a la naturaleza es entrar también a esa alma más grande de la que formamos parte. Y que siempre, siempre es sabia. No se confunde. Como decía Adaluz, el sol sale cada mañana. Y cada noche, nuestra luna, nuestra oscuridad aguarda. Pero la naturaleza, el alma, tiene su ritmo. Tiene su tiempo. No hay prisas. Si te adentras en ella, y si danzas, aún más. Puedes dejar de escuchar las voces externas. Para acoger lo que haya. Puedes surgir dentro de ti una palabra, una imagen, una sensación. Sabrás que es tu verdadera voz. El principio del discernimiento. Sabrás que es tu verdadera voz. Porque te hablará con tanta dulzura. Que tu corazón se expandirá. Sentirás algo, aunque sea muy leve. Pero que te llenará. Y si ya eres de quien lo sientes, de quienes lo pueden sentir, date cuenta de que eres una privilegiada. Y también quiero hablar de los privilegios. Porque mientras nosotras estamos aquí, generando conciencia y los de sabiduría y amor. Hay otras personas trabajando para que estemos aquí. Hay otras personas atendiendo. Hacemos esto también para poder cuidar mejor. Para nutrirnos. Para estar más preparadas. Para lo que venga. Para acompañar en el sufrimiento. Para hacerle un espacio a Doña Muerte. Para hacerle un espacio a Doña Muerte. Hace unos días. Bueno. Aquí en España. Desde hace unas semanas. Hay una propuesta muy bonita. En la que a las 8 de la tarde salimos a aplaudir a las ventanas. Primero era al gremio sanitario. Luego también a los alimentarios. Luego a todos los que están trabajando por nosotros. Y la gente se ha ido sumando. Y todos aplaudimos. Y es un momento hermoso. Hace unos días escuché otra propuesta. Era la de alguien se le ocurrió que a las 9, un poco más tarde de ese aplauso, saldríamos a poner una velita, una linterna, un minuto de silencio por aquellas almas que están partiendo del planeta. Y con todo mi entusiasmo salí con mi linterna y lo que me encontré es que no había nadie. Creo que ahora ya empieza la gente a sentir que es necesario honrar las despedidas. Pero es obvio que necesitamos retomar y comprender o darle un espacio a nuestra relación con la muerte. Para mí la muerte siempre ha sido una compañera desde muy niña. Y luego de adulta, en mi experiencia en Guatemala, en las constelaciones familiares, siempre vi que hay un pacto. O más bien, que la muerte viene cuando el alma llama. Y pude ver cómo a veces la persona, la personalidad, se aparta del alma. Cuando vemos los casos de enfermedad, el alma está tratando de que la persona vuelva y a veces no tiene más remedio que llamar a la muerte. Hay una psiquiatra suizo-estadounidense, muy famosa, muy conocida, Elizabeth Kubel-Ross, que dedicó toda su vida a estudiar las transiciones, los moribundos. Cuando ella era joven, visitó los campos de exterminio nazi y se quedó impactada con lo que vio allí. Todas las paredes de los barracones estaban llenas de pintadas de mariposas. Las orugas se habían convertido en mariposas. Hay algo también que quisiera contaros sobre los virus. Y es información científica, como personal sanitario. Un virus no es un organismo vivo, no es un microorganismo, por más que sea tan pequeño como ellos. Un virus es una cadenita de información, un trocito de ADN, de ARN o de proteínas que se acerca a una célula. Pero cada célula tiene una membrana protectora. La membrana protectora de nuestro cuerpo es la piel. Para que un virus entre en una célula, la célula tiene que abrirse y dejarle pasar. Hace poco escuché a un doctor, no recuerdo bien el nombre ahora, Thomas Cowan, en la reciente Cumbre de la Salud de los Derechos Humanos de Tucson, Arizona, basándose en los estudios de Rudolf Steiner, de la Antroposofía, contaba de dónde salen los virus. Los virus son el excremento de una célula enferma. Y contaba los estudios que reportaba Steiner de esa pandemia que hubo en España, que también nombró ayer Beatriz, en 1917. Y los estudios que hicieron entonces, hicieron estudios con animales, con burros sanos, les metían un saco en la cabeza al burro infectado, estornudaba, se lo ponían a uno sano y no le pasaba nada. Y lo mismo ocurría con las personas sanas. Entonces, ¿qué nos pasa a los humanos? ¿Por qué creéis vosotras que podemos dejar entrar a ese virus en la célula? Yo tengo dos hipótesis. Y creo que es importante mirar las cosas desde esta perspectiva. Puede ser que la célula se confunda. Porque esa cadenita de información se parece mucho a la que ella tiene en el centro, en el núcleo. Pero, ¿por qué habría de confundirse si es sabia, por naturaleza, como toda la naturaleza? Quizá por somnolencia, quizá por pereza, quizá por intoxicación. Y la otra opción que encuentro es, podría dejar entrar a esta cadenita porque quiero acabar mis días. Morir es mudarse de esta casa a una casa más grande. Por miedo también, dice Esmeralda. Pero, ¿qué hay detrás del miedo? Quizá no conocemos, es el miedo a lo desconocido. Porque no sabemos todavía que somos eternos. Porque hay otras informaciones ahí que estamos dejando pasar. Nuestra naturaleza es sabia y conoce los ciclos de la vida, de la muerte y de la regeneración. Cuando nos mudamos de esta casa a otra casa más grande, quizá esta casa ya cumplió, cumplió su ciclo. Sea como sea, es una decisión. Y lo que nos podemos hacer es respetarla. Nos cuesta todo esto. Nos cuestan las despedidas. Pero las despedidas contienen todo el amor hacia las personas que ya no van a estar en este cuerpo, pero siempre van a estar en alma. ¿Os imagináis que en vez de morir en un hospital, en una residencia, en este momento sin poder tener como esa cercanía, esa calidez, o en cualquier otro momento, ¿Os imagináis que en vez de morir así, que nunca morimos solas, ciertamente, estamos muy, muy acompañadas? Pero ¿os imagináis, Gabriela, qué importante esta reflexión que estás ahora mismo llevando aquí a este centro del fuego, hermana? La reflexión acerca de la vida, la regeneración, la muerte de los ciclos también, y el comienzo de los ciclos nuevos, hermana. La mente necesita entender, dice Gaby. Hermosa tu sensibilidad, te dicen. Es importante poner al frente, ¿verdad?, esta sentir acerca de la muerte, no como algo horrible y como un final, sino como un comienzo hacia otra parte más grande. ¿Es que nacer y morir vienen a ser lo mismo, visto desde una perspectiva u otra? ¿Os imagináis desde este punto? Es amar cada uno de los segundos. ¿Os imagináis desde este punto? Y siento extenderme, pero hay bastante que todavía quiero poner aquí, en este fuego, en esta hoguera central. Adelante, hermana, nunca sientas extenderte, porque estamos en un tiempo sin tiempo. Aquí nadie tiene prisa, ¿verdad?, hermanas, hermanos, estamos todas y todos alrededor de este fueguito sagrado, encantados de sentirte. Adelante, hermana. El alma es sabia, pero a veces nos cuesta conectar con ella. Cuando no estamos entrenadas, todo lo que estamos haciendo aquí es aumentar esa relación, esa conexión. Y es importante que sigamos manteniéndolo siempre, cada día, para que no se apague ese, para que no, ese lazo no se... ¡Biluya! Entonces, cuando vamos ya teniendo más conexión con el alma, no hay miedo, pero como hay muchas personas que todavía no la tienen, me gustaría... me gustaría que pudiéramos hacer esta reflexión, ¿no?, de incluso personas que se están yendo del planeta, porque el alma sí lo ha elegido, pero el cuerpo todavía no lo tiene tan claro. Y hay muchas emociones en medio, hay mucha información, pero quizá no han podido despedirse directamente con sus seres queridos o personas que están despidiendo a otras y que nos quedamos aquí de momento. ¿Qué os parecería si cuando nos fuéramos os imagináis que todo el planeta... Imagina que te vas ahora. Imagina que quizá estás en un lugar, no te has podido despedir, estás desorientada, hay mucha información por ahí, hay mucha... pero de pronto sales despedida y... y empiezas a ver las linternas, las luces y que todo el mundo, todo el planeta te dice ¡Eh! ¡Buen viaje! ¡Eh! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Que te vaya muy bien! ¡Te echaremos de menos! ¡Pero saldremos adelante! ¡Ya nos veremos más adelante! ¡Quedaremos! ¡Volveremos a encontrarnos! ¡Te imaginas una despedida así! ¡No sé! ¡Voy a ser optimista, pero no me parece mucho más difícil que la danza que hemos hecho antes! Os propongo que hagamos juntas una primera práctica. ¿Queréis? ¡Lo hacemos! ¡Adelante, adelante, hermana! ¡Estamos todas despediendo! A todos los seres que se están yendo del planeta con esa despedida es que les va a llegar porque en el alma estamos todas conectadas. Estábamos tomando tierra. ¡Me ha encantado! Porque desde esas raíces todos nuestros cuerpos están unidos y desde esa inmensidad nuestras almas también. Bien, entonces vamos a entrar ahí. Quien se sienta cómoda puede cerrar los ojos. Cerrar los ojos nos lleva más adentro. Sin embargo, si alguien está sintiendo mucha emoción, le cuesta canalizar las emociones de lo que está viviendo y siente que es mucho, pues deje los ojos abiertos. Es mejor. ¿Vale? Cada una lo que mejor le vaya. Vamos a volver al cuerpo que siempre es el asiento de nuestra alma a sentir nuestro corazón en el centro del pecho a soltar la respiración a soltar cualquier tensión ahora mismo. Escuchamos el cuerpo le damos lo que necesite. Aflojamos. Podemos abrir la boca y soltar ahí. soltar para hacer espacio a este momento mágico que vamos a vivir juntas y que podemos repetir siempre que queramos. Recuerda que tu cuerpo es la casa donde vives por un tiempo. que nadie como tú sabe el camino de tu alma y que es bonito que cuando decidas partir lo encuentres abierto para viajar sin cargas en una suave luz anaranjada que te llene de calidez. hermana, vete agüita tranquilamente agüita, agüita rica estás en casa estás en familia estamos en familia planetaria aquí he relajado demasiado en mi garganta bueno estamos ahí en conexión con el cuerpo llevando la conciencia sintiendo nuestro peso sintiendo nuestros pies apoyados en el suelo soltando el aire para recibirlo de nuevo y ponemos la atención en el punto donde entra el aire por la nariz desde donde luego exhalas ve sintiendo la diferencia entre el aire fresco que entra y como sale más templado sigue así un poco más y luego pon tu atención en tu vientre unos centímetros por debajo de tu ombligo desde ahí imagina un vórtice de energía que baja hacia tu periné hacia abajo atravesando el suelo vuelve a sentir esas raíces que antes hemos visualizado y sentido déjate de nuevo absorber toda la calidez del centro de la tierra sintiéndote enraizada incluso incluso es posible que sientas esas raíces saliendo por tus pies arraigándote firmemente como un árbol absorbe toda la energía que la tierra te está dando llévala hacia arriba desde tu vientre para impulsarla hasta tu corazón que se enciende en el centro de tu pecho siente tu luz iluminando tus ramas y todo a tu alrededor ahora imagina imagínate como árbol en un paisaje que te guste elige ese lugar amado de tu corazón elige y siente el anochecer observas en el cielo una luz anaranjada como una bruma cálida que va tomando forma de camino algodonoso en el aire sigue la mirada por este camino y simplemente sostén esa luz con tu atención si tienes algún ser querido en viaje o cercano a él puedes poner sobre ese camino algo que siempre le gustaba o que todavía le gusta quizá unas rosas una imagen del mar una infusión de manzanilla un girasol déjalo ahí sin interferir simplemente por si pasa por ahí es posible que si permaneces más tiempo sosteniendo este camino naranja empieces a ver muchos caminos más de luz hacia distintos lugares te invito a seguir uno de ellos miras un camino que atraviesa el mar para llegar a otras tierras este camino de luz llega hasta un gran círculo de piedras enorme es el círculo de piedras más grande que hayas visto jamás en vivo o en fotografía o en imagen acerca tu mirada a este gran círculo lleno de luz y fíjate bien en lo que está pasando dentro la luz naranja se vuelve cada vez más luminosa en una radiancia interna intensa iluminada por un planeta hermoso que hay en el cielo justo encima abriendo un gran portal un portal de energía amorosa que rodea todo el círculo y que se adentra en la tierra sosten esta imagen todas esas almas dentro del círculo luminoso que se elevan propulsadas por todo el amor hasta que desaparecen de tu vista porque han entrado en otra dimensión siente siente todo el amor que hay al otro lado y que siempre siempre está con nosotras más allá de estar aquí o de estar allá y puedes lanzarle ese mensaje al otro lado a los seres que ya se fueron y que tanto amaste o aquellos con los que te faltó algo de perdonar te imaginas te imaginas todo el amor que están recibiendo más allá de que no tengan este cuerpecito para contenerlo ahora todo ese amor se puede expandir a través de ellas y de ellos y nosotras solo tenemos que desearles buen viaje aprender a estar con ellos de otra manera ahora ya no las caricias con el cuerpo pero pueden ser las caricias con el alma porque somos eternos y te imaginas llegar al otro lado te imaginas llegar al otro lado y nacer nacer a otro mundo y ser recibido por los brazos de la madre de la gran madre amorosa la madre de todas las madres y de todas las hijas e hijos que te reciban con música bienvenida yo te doy bienvenida yo te doy bienvenida 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 yo te doy bienvenida 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 yo te doy cantamos todas adelante cantemos todas y todos te acompañamos os acompañamos bienvenida yo te doy bienvenida yo te doy bienvenida yo te doy bienvenida 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 yo te doy bienvenida bienvenida a una nueva vida bienvenida bienvenida yo te doy Bienvenida, bienvenida yo te doy Bienvenida, bienvenida a una nueva vida, yo te doy la bienvenida Bienvenida, bienvenida a una nueva vida, bienvenida yo te doy Bienvenida a una nueva vida, bienvenida yo te doy Imagina todos esos seres queridos con esta bienvenida Creamos las realidades desde dentro, afuera Yo voy a empezar a hacer esta despedida bienvenida cada noche Si alguna se suma, ahí nos vemos Gracias Ahí estaremos hermana, todas unidas, todas en esta misma luz, todas en esta misma bienvenida Gracias por la sanación de tu ser, de tus palabras, de tu presencia, de tu armonía, de tu sensibilidad Gabriela, se siente a flor de piel Se siente como el pétalo de una flor tu sensibilidad, hermana Se siente, se irradia Se aflora Se convierte en una misma piel y en un mismo sentir Que toda esta medicina de tu ser se expanda al infinito, hermana A través de todos los corazones del mundo Un honor Inmensas gracias a la luz, inmensas gracias a todas por estar aquí Por hacer un buen uso de nuestro privilegio Por hacer consciente lo que podemos hacer Y que todavía muchos hermanos aún no pueden, pero lo harán también Gracias Gracias a ti, desde el alma Gabriela, gracias te dicen todas, todas las personas aquí Te dicen que estamos con las manos unidas Aquí, todas y todos juntos Gracias, hermana, gracias Gracias por la luz de tu ser, maravillosa contribución Te dicen todas y todos estamos infinitamente agradecidos Gabriela, hermana, gracias Gracias siempre La vida no nos encuentra por casualidad Gracias Gracias, alma bella Gracias, hermanas, hermanos Gracias a todo este sentir conjunto de este círculo Quiero Desde aquí también Con esta maravillosa Ponencia Y reflexión profunda Punto de encuentro Con el ser infinito que somos Dentro de Este cuerpo que es la vela Esa llama Esa llama infinita Que se prende una y otra vez Vida tras vida Hermanas, hermanos Una de las hermanas Ha escrito en el chat Y se llama Carito Madeleine Isamel Y nos pide Y nos pide también Una oración Y un sentir Conjunto Para su abuela Que acaba de desencarnar Ahora mismo Carmen Rosa Cornelio Cerna Contigo, hermana Contigo Con tu abuelita Con todos los seres Que están En este Plano Y en otros Cuidándonos Gracias Gracias a todas Y cada una De las almas Sensibles Que sentimos En una misma piel Todas las heridas Y también Sentimos En una misma risa Todas las alegrías Alegrías De estar aquí Alegrías De compartir Alegrías De tejer luz Todas juntas Y unidas Alegría De hacer De este mundo En parto El mundo florecido Que habitan Nuestros corazones Alegría De compartir Nuestra medicina Desde nuestra experiencia De vida Y desde Nuestro latir Y de aquí Desde España Vamos A dar otro salto Cuántico Ahora Un poquito más cerquita Geográficamente Pero todos Y todas Estamos cerquita Ahora mismo Y siempre Porque somos Un fractal De lo mismo Desde aquí Desde España Y con todo El honor De mi corazón Y del honor De todas Las hermanas Voy a Presentar Ahora A Samantha Lombardo Nuestra hermana Maravillosa Samanta Lombardo Que está En Italia Allí Damos un salto Hasta Italia Ese Profundo Epicentro Que está Ahora mismo También Transformando Hacia afuera Todo Hermana Samanta Lombardo Es una Amada Hermana Ella es Directora Administrativa De la Escuela Hijas de la Tierra Vamos Como dicen aquí En mi pueblo La que está Organizando el cotarro Igual que todas Nosotras Estamos Aquí Con Samanta Una mujer Con un corazón Siempre al servicio Siempre a la entrega Siempre Dando Todo su amor Siempre Dando Todo su corazón Ella Además está Encargada De hacer Los subtítulos Aquí En este Congreso Virtual Para todas Las hermanas De Italia Que nos Están Viendo Mujer Puente Maravillosa Ella También Hace Todas las Traducciones Hacia Italia De todos Los cursos De la Escuela Hijas de la Tierra Que damos En vivo Hace las Traducciones En vivo Y además Ella Lleva la sede De la Escuela Hijas de la Tierra Y en Italia Durante muchos años Ha embarcado En el camino Del Reiki Hacia la maestría Toda su vida Dirigida al cuidado Emocional y físico De las personas La han ido Guiando a trabajar Con mujeres La luna Y los elementos Y también En círculos De hombres Y mujeres Sosteniendo Equilibrio Entre masculino Y femenino Sexualidad Sagrada Sanación De los chakras Y sanación De útero Que también Realiza en sesiones Individuales Samantha cree Que cada uno Con su propia Medicina Y con su propia Historia Y experiencia De vida Puede sanar El mundo No hay barreras Dice en el mundo Que el amor No pueda Derribar Así Comienza Nuestra amada Hermana Samantha Lombardo Corazón Bienvenida Bienvenida Todo tuyo Este bastón De la palabra Hermana Gracias Hola Hola hermanas Estoy honrada Y bueno No tengo ni la voz Para poder seguir Después de todo Este sagrado Momento Es un honor Para mí Estar con todas Ustedes Y es un honor Para mí Llevar toda Esta sabiduría Toda esta medicina Aquí en Italia Que necesita Mucho despertarse Y Yo En este momento Tan difícil Lo que quiero compartir Simplemente Es mi ser Nada más que esto Y Todo lo que me está Atraversando En este momento Y Son 15 días Bueno Aquí en Italia Somos ya Vamos por un mes En cuarentena total Y Yo me he mudado Aquí Donde mi mami Con mi niña En forma de cuidado Porque mi marido Está trabajando Para evitar El contagio Y Estando aquí Lo que siempre Estoy diciendo En este último día Que es El cuerpo descansa Y Las emociones Siguen En Un vórtico Total En En sube Y baja Y Y esto En este En este periodo Siento que Es como que La madre tierra Hubiera Querido Excluirnos De su vida Como Si Ella Quiere tomarse Su tiempo Y Y Has hecho La manera Que nosotros Teníamos que Estar Encerrado Para que Escuchamos También Y podemos Ver Lo que El reflejo Y el espejo De lo que El ser humano Ha hecho A nuestra madre tierra Y Vivimos Vivimos Constantemente Apurados Sin mirar A nuestro Arrededor Sin escucharnos Y sin Escuchar Y Esto Por la rutina De la vida Por Por ganar Quizá Que cosas Y Esto Es un momento Que Bueno Yo quisiera Que cada Una de nosotras Se toma El tiempo Para Para nuestro Hijo Para nuestro Compañero Para nuestra Familia Más que Todos Para Un gran Maestro Que Es el silencio El silencio Sagrado E interno De cada Una de Nosotras Y Cuantas Veces En realidad Lo escuchamos Vivimos Constantemente Sin Darnos Cuenta De lo que Tenemos Y Sin Escuchar Lo que Sentimos No es Casualidad Que Yo También No quise Preparar Nada Porque Aquí No tengo Tampoco Mi Herramienta De Trabajo Y A través De lo Que Ha Dicho Gabriela Y Lo que Quería Traer Aquí Es Que Todo Esto Tiene Que Ser Una Lección Que No Hace Ver La Posibilidades De Este Momento Y He Escuchado Tantas Tantos Días Mis Emociones Negativas Y Esto Hacía Como No Me Podía No Podía Agarrarme A Ninguna Cosa Que Me Daba Fuerza Entonces Dijo Me Dijo A Mí Misma ¿Qué Es Que Puedo Traer De Todo Esto ¿Qué Es Lo Sagrado De Este Momento Yo Más Que Todo Vivirme Escucharme Sentir Mi Cuerpo Como Hice Pasar El Mensaje Vanesa Y Y También Acompañar Con Mi Pensamiento Mi Mi Energía Mi Posibilidad Las Personas Que Se Están Yendo De Aquí Que Han Cumplido Su Su Deber Es Aquí Que Han Dejado Su Mensaje Y Que Ne Han Dejado También Un Mensaje Aquí Veo Tantas Personas Que Todavía No Toman Conciencia De Todo Esto Y En Cambio En Parar Nosotros Ha Hecho Posible Que Los Animales Y Los Elementos Estuvieran Supuestos Su lugar Y Pasar Su Mensaje Es Necesario Más Que Nunca En Este Momento Traer Y Sembrar Amor Esperanza Respecto Hermandad En Todo El Mundo No Importa Donde Somos No Importa Donde Estamos Ni Tampoco Estar Cerca Una Otra La Escuela Ha Sido Un Un Gran Aprendizaje De Esto Nunca Podía Imaginar Sentirme Sentirme Tan Cerca A Hermana De Todo Lado Del Mundo Y Sentirme Tan Unida Y Tan Arropada En Mi Momento De Dificultades Y Esto Es Algo Que Me Ha Hecho Renacer Reencontrarme Nuevamente Ver Que Somos Una Y Que Hay Unas Cosas Tan Simple Como El Amor Porque El Amor Es Unas Cosas Simple Lo Que Hace Complicado El Amor Es Simplemente La Influencia Que Proviene Desde Afuera De La Que La Experiencia Del Interior De Unas Personas De Su Vida A Través Del Miedo Del Abuso Pero El Amor Es Simple El Amor Es Ser Pensaba Preparar Algo Y Es Como Que Todo A mi Arrededor Me Decía No Tiene Que Preparar Nada Simplemente Tiene Que Decir Lo Que Sientes Porque Creo Que En Este Momento Más Que Nunca Ser Unidos Es La Posibilidad De Ser Reales De Todas Las Emociones Que Atravesan Nuestro Cuerpo De Todas Las Emociones Que Sentimos Y Difundirla Saber Que No Solo Yo Tengo Miedo Que No Solo La Otra Hermana Quiere Ver El Lado Positivo Porque Hay Un Lado Positivo Esto Tiene Que Acabarse Y Se Acabará No Sabemos En Cuanto Tiempo Pero Tenemos Que Tener Fe Y Tenemos Que Más Que Todo Estar Unidas Porque El amor Que une Llega En Todo Lado Llega A todos A personas Que son Conscientes Y a personas Que no Son Conscientes Nosotros Somos Aquí Y en Este Momento Aquí Y Ahora Por Despertar Nosotras Mismas Para Ayudar También Que Está Haciendo Este Trabajo Sin Darse Cuenta Y Creo Que Esto Es Necesario Y Profundo En Realidad Ayer También Tuve Que Tomar Conciencia De La Perdida De Un Ser Conocido Y No Poderlo Despedir Pero Gracias A ti Gabriela Hoy Día Pude Despedirlo Con Mi Energía Con Mi Amor Porque No Es Necesaria La Presencia La Presencia Es Ser Nuestra Energía Es La Presencia Y Siento Que Lo Que Estamos Haciendo A Parecer Muy Chiquito Porque Que Es Compartir Lo Que Somos Simplemente ¿Verdad? Pero Llega Yo He Sido Lo Día Haciendo Traducciones Y A veces Me pierdo Lo Mensaje De De Las Hermanas Que Están Compartiendo Pero Lo Que Se Siembra Dentro De Mí Se Despierta En Algún Momento De Mi Día Haciendo Mis Deberes Acostándome A Dormir Me Llegan Lo Mensaje Necesario Para Que Yo Pueda Trabajar Con Ese Mensaje Eso Quiere Decir Despertarse Cada Quien De Nosotras Escuchando Una Palabra Una Simple Palabra Puede Ser Que En Este Momento Nos 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 Toca Como Puede Ser Que Mañana Al Despertar Decimos Bueno Lo Que Ha Dicho Vanessa Ahorita Sirve Ahorita Voy Siga Tomamos Tomamos Todo Esto Como Posibilidad No Como Obstáculos Porque Siempre Se ha Legido Por Todo Lado Que Los Negativos Es Más Fuerte Que Lo Positivo Y Que Un Pensamiento Negativo Una Sensación Negativa Hace Dar Diez Pasos Atrás Y Más Cuesta Un Paso Adelante Más Cuesta Eso Porque No Estamos Acostumbrados A ver Lo Positivo Tengamos Fe Alimentamos En Nosotras La Fe La Confianza Entre Nosotras También Porque Todos Y Todas Hablamos Lo Mismo Idiomas Que Lo Del Amor Lo Del Amor Y Vuelvo Y Repito Que El Amor Es Unas Cosas Simples Observamos A Los Niños En Este Momento Son Ellos Que En Realidad Están Viviendo La Cuarentena Porque La Están Viviendo En Manera Limpia Sin Ningún Sin Ninguna Influencia Ellos Simplemente Están Viviendo Y A Través De Ellos Podemos En Realidad Tener Una Gran Llave Para Ver Lo Positivo En Todo Esto Nada Más El El Hecho De Que Tú Estés Diciendo Estas Palabras Tan Llenas Llenas De Saber De Sabiduría De Esperanza De Luz Desde El Lugar Donde Te Encuentras Ahora Mismo Geográficamente Que Es Italia Que Junto Con España En Estos Momentos Y Muchos Países Cada Vez Pues Es Bastante Caótico Verdad Físicamente Toda La Energía Que Se Siente Y Es Realmente Heroico Y Todo Un Ejemplo De Sabiduría El Hecho De Que Nos Estés Hablando Con Toda Esa Medicina Con Todo Ese Abrazo Que Te Das Y Que Nos Das Y Que Desde Aquí Te Estamos Abrazando Todas Y Todos Te Está Todo El Chat Abrazando Samantha Están Junto A Ti Todo El Mundo Está Contigo Te Una 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 Misma Luz En Todos Los Rayitos De Sol Somos Somos Hermana Y Y esto Se Siente Y esto Se Siente Se Siente Como lo Sentimos Nosotros Lo Siente El Mundo Intero Yo estoy Convencida De Esto El Mundo Intero No Siente Gracias Amorosa Siempre Tan Amorosa Porque Estos Encuentros Nos Nutren El Alma Todas Y A Todos Y Nos Alimentan Y Nos Llenan De Medicina Más Así Por Favor Más Amor Así Por Favor Dice Dice Silvina Gracias Gracias Te están Diciendo Gracias Qué Suerte Tener Este Espacio De Compartir Dicen Así Es Así Nos Sentimos Gracias Samantha Es Realmente Hermoso Todo Esto Que Estamos Cocreando Entre Todas Te Abrazamos Con Todo El Amor De Nuestro Corazón Gracias Hermana Gracias Gracias Voy Pues A contaros Algo Quiero Contaros Algo Que Está Sucediendo A la Vez No Sé Qué Ha Pasado Acerca Del Vídeo Creo Que Se Me Ve Ahora Sí Se Me Ve Bien Quiero Contaros Algo Que Ha Sucedido Justamente En Estos Instantes Fijaos Si Es Maravilloso Y Todo Tan Perfecto Que La Vida Va Poniendo Las Cosas Siempre En Su Justo Momento Y A Su Justa Manera Aunque No Lo Comprendamos En Ese Momento Este Domingo Cuando Abrimos El Congreso Virtual Planetario Tejiendo Redes De Luz Y Vamos A Abrir Con La Abuela Ana Luisa Solís Que La Tenemos Por Aquí Ana Luisa Abuela Te Y También Iba Estar Nuestra Amada Abuela Martina Mamani Desde Perú Que Bueno Es una abuela Maravillosa Y Tuve el placer Y el honor De conocerla El año Pasado En Perú Cuando Estuve Pues Al cuidado De Guardiana De La Abuela María Paza Alto Misalloc De Los Quero Durante Seis Días Estuvimos Conviviendo Junto También Con La Abuela Ana Luisa Y Más Abuelas Y Hermanas Del Mundo Y Como Los Encuentros Van Siendo Por Un Sentido Como Hablábamos Antes Gabriela Vanessa Samantha Como Todo La Vida Nos Va Entre Tejiendo A Todas Desde Todas Partes Y Nuestra Abuela Maravillosa Martina Mamani No Pudo Acudir El Domingo Porque Bueno Las Tecnologías Ya Sabemos Que Esto Tiene Su No Sé Qué Tiene Su Complicación También Si Lo Tiene Para Nosotros Pues Imaginemos También Para Generaciones Más Atrás Pues Ha Sido Un Poquito Arduo Pero Ella Es una Gran Guerrera De Luz Y Junto Con Nadia Albaracín Una Hermana Del Equipo Junto Con Las Demás Hermanas Del Equipo Que Han Estado Ahí Jessy Y Todas Las Hermanas Ayudándola Ha Sido Tan Hermoso Como La Han Arropado Entre Todas Para Que Se Descargue La Aplicación Para Que Esté Aquí Con Nosotras La Abuela Intentando Ayer Lo Intentó Otra Vez Estuvo A Punto De Entrar Y Tampoco Lo Logro Y Hoy Hermanas Y Hermanos La Tenemos Aquí Al Fin De Verdad Que Emocion Porque Le Ha Costado Tres Días Llegar Aquí Abuela Martina Mamani Es Un Honor Inmenso Tenerla Aquí A ver Si Consigo Darte Video Abuela Ahí Te Tenemos Ahí Te Tenemos Ahí La Tenemos A Nuestra Abuela Maravillosa Martina Mamani Abuela Medicina De La Comunidad Raxi De Cusco Perú Guardiana Del Templo De Huiracocha Lleva La Sabiduría Ancestral Desde Sus Tatar Abuelos Y Los Grandes Espíritus De La Tierra Y Las Montañas Sagradas Ellos Le Encomendaron Para Ser Una Maestra Espiritual Y Guiar A Muchos En El Camino Se Me Riza La Piel Abuela Maestra Herbolera Gran Conocedora De La Medicina De Las Plantas Ella Dice Con Sus Palabras Seguiré Luchando Hasta Mi Último Aliento Por Tantos Seres Vivos Que Están Y Cuando Esto Suceda Iluminaré A Cada Ser De Este Planeta Abuela Martina Mamani Un Placer Inmenso Tenerla Aquí Con Nosotras Ahí Estoy Intentando Darle El Audio Yo Creo Que Ya A Ver Si Ahora Se Consigue Reiniciar El Audio Ahí La Tenemos Abuela De Momento La Tenemos Que No Es Poco Ahí La Tenemos Ya Ahí La Escuchamos Ale Gracias Mis Amores Gracias Mis Amores Gracias Hermanas Gracias Abuelas Grandes Y Chicas Y Todos Somos Una Sola Todos Sentimos Todo Lo Que Está Pasando En Este Momento Hermanas Intenté Varios Días Me Costó Pero Aquí Estoy Gracias Por Accederme Gracias A La Tecnología Que Podemos Comunicarnos Y Podemos Con esta Comunicación Darnos Fuerza Aliento Amor Para que Este Momento Tan Difícil Que Estamos Viviendo En el Mundo Entero Tomamos Tomemos Fuerza Y Y Agradezcamos También A Esta Diosa Corona Yo La Llamo Así Y Estoy Muy Feliz De Poder Compartir Con Todas Las Hermanas Hace Hace Días Italia Cuando Inicio Este La Eh El Verano No Perdón El Primavera Entonces Un hermano Que La hermana La abuela Ana Luisa Que Conoce Al Hermano Se Prendió El Mero Fuego Sagrado Que En Italia Entonces Nos Pidió Que Ayudáramos Hacer Rezos Desde Aquí De Perú Lo Hicimos Increíblemente Eso Se Dio Y Yo Hasta Ahí Todavía Estuve No No Podía Entender Lo Que Estaba Pasando Y En El Fuego Sagrado Cuando Prendí Sucede De Que En El Palo Santo Se Prende Una Diosa Muy Hermosa Hermosísima Entonces Intentamos Buscar La Información Quien Era Esta Diosa De Donde Venía Y Por Ahí Tengo En Algún Momento Les Voy A Enviar Para Que Todos Conozcan Y Es Una Diosa Que No Existe Ni En Las Biblias No Existe Porque Ha estado Expulsada Entonces Con Ese Dolor Es El Que Ha Salido Esta Diosa Para Ser Reconocida Y Tiene Un Mucha Rabia Por Todo Eso Es Lo Que Todas Las Cosas Que Está Pasando Y Y Información De Nuestros Abuelos Desde Cuando Era Chica Cuando Era Niña Aún Todavía En Ese Tiempo Ya Los Abuelos Ya Me Decían De Que Iba Venir Este Cambio Para Que Nosotros El Ser Humano Tomemos Nuevamente Tomemos Conciencia Y De Corazón Y Poder Entender Entre Entre Hermanos Hemos Perdido Ese Esa Esencia Ese Chiquito Hemos Dejado De De Ser Uno Mismo Todo Se Quedó Entonces Nadie Se Recordó De Esta Diosa Que Le Llamo La Diosa Corona Que Entonces Si bien Es cierto Existe La Luz La Luz De Oscuridad Y La Luz Eterna Entonces Quizás En algún Momento Hemos Alimentado Más A La Luz Eterna Luz Eterna Y Nos Hemos Olvidado De La Otra Parte Entonces Como No Nos Recordamos Pues Que Ella Sale Con Ese Dolor Entonces Estos Días Estuve Ofreciendo Una Ofrenda Para Ella Para Que Ella Ya Se Calme Y A Tien La Vez Entonces Para Próximo Ceremonias Que Hagamos Hagamos Para Los Para Estas Dos Luces La Luz De La Oscuridad Y La Luz Eterna Las Dos Luces Porque Las Dos Luces Es Importante Porque No Puede Ser Solo Día Nomás Ni Tampoco Noche Son Las Cosas Es Importante Entonces En la Noche Nuestro Cuerpo Descansa Nuestro Cuerpo Físico Y Mental Energéticamente Y De Día Estamos Activos La Vibración Energética Sale Entonces Es Esto Nos Hemos Olvidado Ahora Necesitamos Alimentar Ahora Darle A Esta Luz Oscura Darle La Luz Que Esa Luz Que Brille Entonces Mandemos Ese Amor Ya No Digamos O Nos Olvidemos De Llamar La Coronavirus En Realidad No Es Un Virus Es Una Diosa Del Dolor Que Nos Ha Causado Yo Mismo Me Di Cuenta De Que Ni Yo Tampoco A Pesar Que Me Sentía Tan Fuerte Pero No Estaba Preparada Cuando Comenzó Cada Vez Cada Día Avanzaba Hasta Yo Misma Tenía Miedo Pero Ahora Cada Vez Estoy Tomando Conectarme Con Ella Y Sentirlo Su Dolor Su Rabia Su Molestia Su Enfado Entonces Tenemos Que Darle Ahora Para Ella Amor Que Ella También Este Presente En La Vida Sé Que Definitivamente No Lo Vamos A Poder Alejar Porque Es Una Diosa De Que Va Estar Siempre Con Nosotros Y Quizás Vino Con Furia Con Tanta Rabia Entonces Atacó A Tantos Y Pero Gracias A Esta Diosa También Hemos Comenzado A Sentir A Darnos Amor Unos A Otros Hemos Sentido Lo Que Los Otros Hermanos Necesitan Y Lo Que Nosotros Necesitamos Lo Mismo Necesidad Amor Cariño Y Paz Entonces Esta Diosa Nos Ha Enseñado Unirnos Nuevamente Entonces Yo Vería De Que Gracias A Esta Diosa Es Lo Que Nos Ha Enseñado Volver A Amar A Volver A Amar A Nuestros Prójimos Y Volver A Amarnos A Nosotros Mismas Y Gracias A Esta Diosa Ahora Si No Nos Nosotros No Hemos Partido Todavía Más Allá Si Nos Quedamos Aquí En La Madre Tierra Será Pues Que Por Algo Tendremos Una Misión Más Grande Igual A Los Hermanos Que Les Tocó Partir A A Ellos También Hay Hay Ayudar A Partir Al Más Allá Darle Luz Para Ellos Ellos También Han Cedido Un Espacio En La Tierra Quizás Para Otras Personas Para Otros Hermanos Que Van A Venir En El Futuro Entonces Son Como Elegidos Así Estamos Partiendo Los Que Quedan Quedan Los Que Parten Parten En Algún Momento Esto Nos Iba Tocar Nos Iba Unir Tantos Hermanos Que Estuvieron Fuera De Sus Casas Nunca Estuvieron Con Su En Su Casa Con La Familia Nunca Gozaban Lo Que Tienen Nunca Todo El Tiempo Era Un Un Tráfico Humano Más Allá De Tráfico De Las Máquinas Del Automóvil Entonces En Algún Momento Les Dije Siempre Que La Contaminación No Solo Es El Plástico La Contaminación No Solo Es Fábricas El Humo No Es Es Nuestro Propio Pensamiento Y Nuestro Propio Sentimiento Últimamente Estaba Pasando Muchos Casos Ha Habido Muchos Crímenes Asesinatos Violaciones No Había Quien Lo Pare No Había Quien Lo Ponga Freno Y La Cosa Estaba Cada Día Horrible En Todo El País En Todo El Mundo No Solamente En Perú En Otra Parte No En Todo El Mundo Nada Buscar Buscar Paz Buscar El Amor Y La Luz No Importa Por Por Cual Camino Que Vayamos No Es Necesario Que Estemos Solo Puede Puede Ser El Negro Y El Blanco No Todos Somos Hijas De Dios Todos Somos Hijas De La Madre Tierra Entonces Gracias a Este Corona Nos Ha Vuelto A Entender Lo Que Jamás Hemos Hemos Levantado De Cualquier Manera El Nombre Del Creador El Nombre De Dios Hemos Podido Reflexionar Nuevamente Al Sentir Este Este Dios Que Estaba Veniendo Entonces Todos Hemos Comenzado A Despertar Y Decir ¿Qué Está Pasando Dios Mío ¿Qué Está Pasando? Por Lo Menos Hemos Levantado La Voz Hermanas Estos Este Maestra Que Viene Que Nos Ha Unificado Ahora Estamos Unidos Ahora Estamos Entendiendo Cada Día En Las Redes Sociales Se Ve Cómo Están Ahora Las Aguas Está Más Claro Ya No Estaba Como Agua Turbia Muerto Ahora Está Recuperando Su Vida Entonces Nuestros Nuestros Seres Vivientes Las Vegetaciones Está Comenzando A Purificarse Cada Vez Está Tomando Fuerza Yo Cada Día Me Pongo A Pensar Y Digo Gracias De Cualquier Manera Que Vino Esta Diosa La Corona Nos Ha Enseñado Nos Ha Mostrado A A Ella Nadie Lo Puede Nadie Lo Puede Ni Los Gobiernos Ni Las Guerras Ni Las Armas Nadie Lo Puede El Infinito Es 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 Lo Que Lo Que Vemos Y La Energía Es Más Fuerte Que Nuestra Mente Quizás No Hemos Entendido Pero Gracias A Ella Que Ahora Cada Día Entendemos Gracias Hermanas Por Este Hermoso Encuentro Para Poder Compartir Y Para Poder Seguir Al Alimentando Dándole Fuerza A Las Otras Hermanas En El Mundo Entero Necesitamos Entenderlo Y Ahora Lo Estamos Entendiendo Cada Día Cuán Valor Tiene Nuestras Vegetaciones Que Nos Puede Ayudar A Curarnos A San Y Cada Vez Están Encontrando Ya La Medicina De Las Plantas Y Ahora Que Nosotros Estamos Encontrándonos En La Ciudad Volvamos Al Campo Porque Es Lo Único Que Nos Va Salvar La Vida De Esta Y Otra Más Todavía Puede Ser Que Venga Y Estemos Preparados Y Cada Día Nos Acerquemos A Valorar A Nuestra Madre Naturaleza Gracias A Todos Ellos Y Vamos A Encontrar Nuestra Medicina La Medicina Que Nos Va A Ayudar A Sanar Nuestro Cuerpo Y Alma Y Espíritu Gracias Abuelas Hermanas Por Compartir Este Nuevo Mensajes Para El Mundo Yo estoy Aquí Para Abrazarles A Todas A Todas A Las Hermanas Que Han Perdido De Repente A Sus Familiares Y La Corona Se Los Llevó Acompañando Que Dios Lo Recibe En El Más Allá Y Los Que Estamos Quedando Tendremos Una Misión Más Grande Ahora Ahora Nos Uniremos Cada Vez Más De Verdad Con Amor De Verdad Con Un Sentimiento Más Puro Y De Verdad Ahora Luchar Por La Vida Que Otros Hermanos Nos Necesita Y Nosotros También Lo Necesitamos Y Todos Valemos En La Tierra Todos Ambos Nos Necesitamos Nadie Está Más Ni Nadie Está Menos Gracias Abrazamos Y Todos Desde Este Círculo Planetario De Luz Sentimos Sus Palabras Como Una Medicina Plena A Nuestros Corazones Y Que Se Expanda Su Medicina De Su Palabra De Su Ejemplo De Su Voz De Su Ser De Su Corazón Al Mundo Entero Abuela Gracias Inmensamente Por su Presencia Abuela Sabiduría Gracias 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 Hayley Pachamama Hayley Las Mujeres Vamos a Poder Lograr Hayley Pachamama Abuela Abuela Amada Ahí Que Que Puedas Ver A Todas Las Personas Que Te Están Saludando Desde Aquí No Se Puede Ver A Todas Pero Ahí Estamos Ahí Estamos Voy A Activar Todos Los Micros Para Que Gracias Abuela Muchas Gracias Gracias Abuela Vamos Gracias 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 a todos Que Dios Les bendiga Que La Pachamama Les acoja Ay Ay Abuela Se Fue El Audio No Se Que Paso Ahí Estamos Todas 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 Y Todos Muy Emocionados Abuela Vuelvo A Ponerte Aquí El Audio Ahí Estás Te Amamos Gracias Gracias Por Estar Aquí Y Superar Todos Los Obstáculos Que Ha Tenido Que Superar Para Estar Aquí Con Todas Nosotras Es Usted Una Grandiosa Gracias 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 Desde Todos Los Confines Del Mundo Samy Chay Y Pachay Le Dicen Desde El Chat Abuela Abuela Hermosa Abuela Linda Que Abuela Abuela Algo 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 Sucede Ahí Con El Chat Ahí Estamos Ahí Estamos Hermanas Hermanos Seguimos Tejiendo Redes De Luz Gracias Gracias a todas y cada una de las almas que estamos aquí presente Gracias por sentir la llamada Decía una hermana en el chat Ahora sé porque estamos todos aquí Yo también siento porque Estamos todas aquí Esto es el comienzo Esto Es el abrazo que se abre Para nunca más cerrarse Hermanas y hermanos De las manos De las manos Todas juntas Y todos juntos Nos encontramos mañana De nuevo A las 7 horas 7 de la tarde De España Hora equivalente En los demás países Os esperamos Con toda la emoción Con todo el amor De nuestros corazones Y con toda la luz Tejida Alma Tras alma En todos los confines del mundo Gracias Hermanas Hermanos Hijas e hijos de la tierra Mañana Seguimos Voy a Poneros el audio a todos Para que nos podamos despedir Mujeres maravillosas Gracias Maravilloso Gracias Saludos Gracias Corona Ay Amosa Gracias Payeta Samantha Luz Gracias ¡Gracias!